...del suroeste, ambiente espléndido y además con temperaturas que siguen siendo muy altas para la época del año. Vamos a alcanzar los 24 grados en Bilbao, también en Murcia o en Málaga y hasta los 27 en Sevilla. Los valores van a seguir sin grandes oscilaciones, refrescará un poquito durante la madrugada del domingo, seguiremos con algún chubasco residual en áreas del Mediterráneo y con más nubes llegando por el Atlántico debido a que se acerca un nuevo frente.